Sí, vamos a intentar que todos los jugadores tengan participación. A algunos todavía les ha tocado menos minutos o no les ha tocado, pero van a tener todos participación. El grupo es lo más importante. Viene trabajando todo el grupo de gran forma y vamos a necesitar de todo. Así que un día les va a tocar a uno, otro día a otro. Después, como hablaba anteriormente, son muchos juegos, muchos juegos en el año y necesitamos que todos estén bien. Creo que la competencia interna eleva los niveles individuales y eso es lo que buscamos. Professor, en el primer tiempo observamos que el Atlético buscó muchas jugadas ofensivas. Pelo lado izquierdo, exploró mucho Totó, el Jorge encostó bastante allí, el Paulinho. Y en el intervalo, el Atlético mudó bastante, exploró más el lado derecho. ¿Fue una conversa suya en el vestiario o fueron circunstancias de la partida el camino más fácil de las perlas del campo? Va cambiando, va trocando según el posicionamiento del rival. Me parece que en el primer tiempo podíamos encontrar mucho a Lloran entre líneas y eso nos daba la solución al tener un tiempo más ahí, ¿no es cierto?, para poder controlar la bola, sobre todo que el campo, como hablaba anteriormente, estaba muy malo para los dos equipos y se hace entre el calor y el campo, se hace todo como muy lento, ¿no? El horario es diferente, pero bueno, no, vuelvo a decir, no es una excusa, era para los dos. Somos los que siempre tenemos la responsabilidad en este estadual y bueno, la asumimos como tal. Intentamos jugar, más allá de las condiciones que hablamos anteriormente, pero va cambiando según como se va comportando el equipo rival también, ¿no? Eduardo, boa tarde. Sí, boa tarde. ¿Cuál la importancia de esta viriae para la secuencia de la competición y hasta mismo para la equipo estar se entrosando más con los nuevos jugadores, esta experiencia para usted? Sí, vamos, siempre nos preparamos para ganar y bueno, el estadual es un torneo que todo se hace muy parejo y bueno, vamos a tratar de preparar cada partido de la mejor manera, así que nos gusta ganar y nos preparamos para eso. Ah, lo vuelvo a decir, los torneos estaduales es muy grande el Estado y sí que son muy largos los viajes como este, pero bueno, es como hablaba anteriormente a lo que intentamos adaptarnos, adaptarnos a todas las condiciones que se nos presenten y nos sirve para tratar de imponernos para lo que viene por delante, ¿no es cierto? Así que nos tenemos que adaptar y tratar de hacerlo de la mejor manera el grupo se brinda mucho, está siempre predispuesto así que tenemos que continuar de esta manera y tratar de seguir ganando juegos.